¿Cuál es nuestro tema de hoy? Nos escribe Eduardo y nos dice muchas gracias por los videos y cómo me hubiera gustado haber conocido acerca del libro El hombre más rico de Babilonia hace unos 10 años atrás. Tengo 48 años, soy residente australiano y tú nos recomiendas que ahorremos para la vejez y no sé cómo hacerlo. Entonces, si no han visto ese video, se los voy a dejar acá para que los vean y le vamos a decir a Eduardo a la edad que tiene cuál sería la mejor forma de que ahorre para su vejez. Y no solo a Eduardo, sino a cada uno de ustedes porque es súper importante entender que no vamos a estar jóvenes por siempre. Y cuando estamos en lo que llamamos nuestros Producting Years, que son los años nuestros 30, nuestros 40, tenemos que estar conscientes que tenemos que ir creciendo esos ahorros para cuando llegue nuestra vejez y tener un mejor nivel de vida. Entonces, el tema de hoy va a ser la superannuation en Australia o llamémoslo la pensión. Entonces, ¿qué es esto? ¿Cómo se come o cómo empezó? El sistema de pensión empezó en los años 90. Entonces, el gobierno se dio de cuenta que sería imposible y financieramente imposible sostener la pensión de toda la comunidad y especialmente en Australia, donde la comunidad mayor sigue creciendo y, digamos, dura muchos más años. Entonces, se creó la superannuation y ya ha tenido muchas, muchas reformas. Creo que la reforma más importante fue en el 91 cuando se creó lo que llamamos el superannuation surcharge. ¿Qué es esto? Esto quiere decir que todas las personas que trabajan con Tax and Number, los empleadores tienen la obligación de colocar un 9.5 encima del salario a un fondo de pensiones. Y la idea es que ese dinero vaya creciendo por los años. Y esta es la forma como el gobierno trata como de compensar cuando las personas se retiren de tener esa pensión, digamos, privada y la parte del pensión del gobierno. Y entonces, ese es como el cambio. Y eso es lo que pasa. Cuando trabajamos acá, ese 9.5 se va a ir a nuestro fondo de pensiones y el gobierno también incentiva a las personas que coloquen más dinero. No solamente ese 9.5, sino que por lo menos al año puedes colocar hasta 25.000 dólares taxablemente también recibes el beneficio que es solamente taxado a un 15%. Entonces, esa es la superannuation en Australia, donde el gobierno ha incentivado y ha creado este sistema donde los empleadores pagan la pensión por los empleados y los colocan en este fondo de pensiones. Esa es como la parte primera. Ahora, la parte más importante que vamos a hacer hoy es vamos a revisar de todos esos fondos de pensiones que existen en Australia cuáles son los mejores y cuáles son los peores. Entonces, acá vamos a empezar. Entonces, para revisar esto, lo que hemos hecho es ahí está APRA. APRA, ¿quién es? Es como el regulador de los superannuation funds y ellos colocan cada año una lista de los mejores y los peores. Y la idea de esto se creó precisamente para como no solamente premiar a los buenos, sino más bien como los que son lentos y son malos superfans, como colocarlos en la lista negra y que la gente no invierta y así motivar a todos los superannuation a que se vuelvan, digamos, mejores. Entonces, ¿cuáles son los peores en este momento? De acuerdo a APRA al 30 de junio del 2020. Tenemos Energy Industry Superannuation Fund Scheme con el producto que se llama Balance My Super. Este solamente está dando un retorno del 6.19. Segundo, tenemos Maritimen Super Fund My Super Investment Option. Ese es el producto y ese solamente da un retorno del 6.23. Y tenemos Towers Watson Superannuation Balance y ese nos da un retorno del 6.54. Estos son los con los menos retorno. Y ahora vamos a ver cuáles son los mejores. Tenemos Host Plus Balance Option que nos da un retorno del 9.65. El Best Superannuation Fund Golden Sacks and GB Wear con el 9.63 y Australian Super Fund with Australian Super My Super es el nombre del producto con el 9.48. Entonces, acá están los tres. Yo sé que la diferencia son un par de puntos 2 o 3 por ciento pero esto hace una indiferencia increíble cuando nos tenemos que retirar y ahorita les voy a colocar un ejemplo de qué tanto hace la diferencia. Entonces, yo como siempre les digo lo que estamos buscando es un Super Fund que nos dé entre el 9 o el 12. Cuando estábamos antes de la Financial Crisis casi todos los Superannuation Fund estaban en el 12. Después, obviamente, con el Superannuation con la crisis bajó pero uno lo que quiere es que en un retorno de unos 5 o 10 años quiere ver por lo menos un alrededor del 10 por ciento. Bueno, entonces ahora vamos a hacer un ejemplo de lo que les decía la diferencia que puede hacer dos o tres puntos de rendimiento en tu Superannuation Fund. Entonces, acá tenemos el mejor. Entonces, acá tenemos el que nos da el 9.65. Hagamos de cuenta que hemos decidido como Eduardo voy a empezar a ahorrar para mi vejez y vamos a estar depositando 600 dólares regularmente cada mes y empezamos con un balance de 10 mil dólares. Después de 40 años la diferencia o lo que me rinde me rinde ese investment a ese 9.65 es de 3 millones 8 7 9 9 7 6 o sea eso sería lo que yo recibiría en 40 años y acá el secreto es para todas esas personas que están mucho más jóvenes que vean que vean la proyección de lo que puede hacer la Superannuation ahora hagamos el mismo ejemplo pero con el que no es tan bueno que es el 6.19 ¿sí? Hacemos el mismo ejercicio colocamos 10 mil dólares empezamos a invertir 600 dólares al mes que va a pasar en 40 años vamos a tener solamente 1 millón 376 511 dólares si ven la diferencia tan grande de 3 mil 3 millones a 1.3 y es solamente esa diferencia del 9 al 3% que son 3 puntos y uno pensaría que no hace mucha diferencia pero es increíble la diferencia que hace entonces Eduardo esa podría ser una de tus opciones que empieces si quieres hacer un ahorro regular a esa pensión y que trates de buscar qué fondo tienes ahora y mirar si lo cambias a un fondo con un mejor rendimiento ¿qué otra cosa también es importante con los fondos? los fees que cobran ¿sí? porque de la misma forma donde un punto de rendimiento es a favor un punto de fees es en contra entonces acá tenemos los fondos con el mejor fee el más barato digámoslo así también seguimos con nuestro ejemplo de los 10 mil dólares entonces acá está Superannuation Property Limited Brookfield Australia My Super con uno 0.5 de fee excelente después tenemos 0.71 ANC Staff Australian ANC Staff My Super también con un balance de 10 mil dólares y el tercero es 0.94 con NM Superannuation Propietaria Limited McQuarrie Group My Super entonces estos son los que tienen los fees más bajos pero tener los fees más bajos no quiere decir que tengan el mejor rendimiento ahora miremos los fees más altos está Best Superannuation Golden Sacks and GB Wear acá este es súper interesante porque está dentro de los fees más altos pero también está en los el que tiene mejor rendimiento entonces es muy importante tener ese balance que si me dan el un buen rendimiento que los fees no sean tan altos yo considero que un fee entre el uno y el dos máximo es razonable y siempre quiero tener un rendimiento de un nueve o un diez por ciento sigamos acá cuál es otro con los fees más altos tenemos ING and MRMA Superannuation Propietaria Limited con el 2.59 y tenemos BAS Queensland Propietaria Limited con el 2.20 entonces estos son los fondos con los fees más altos entonces ese es como los dos factores que tenemos que considerar cuando vamos a escoger el Superannuation y como les decía el gobierno incentiva que las personas coloquen más dinero y ese dinero se quede taxeado solamente al 15% que tenemos que tener en cuenta en 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 esta motivación de que ellos quieren hacer esto de que coloquemos el dinero en el Super tristemente ahora los interest rates están muy bajitos y en este momento tú puedes estar recibiendo menos del 1% si tienes los mismos 10.000 dólares en tu cuenta de ahorro a que si lo pasas a tu Superfan si entonces al menos de que tú seas un muy buen investor y esos mismos 10.000 dólares que tienes sentados en tu cuenta bancaria los coloques a producir de tal forma que te vaya un rendimiento de un 9 o 10 por ciento anual ese dinero va a estar mejor invertido en el Superanuation obviamente asumiendo y teniendo en cuenta que eso solamente lo vas a poder retirar cuando llegues a la edad de 60 años esto va a ser ahorro para la vejez pero por lo menos acá lo que yo les digo a gente que se va a gastar 2.000 dólares no sé en un nuevo en un nuevo furniture o en un bolso o coja esos 2.000 3.000 dólares colóquelos en el Superan y en 10 20 años eso les va a multiplicar acá entonces ahora vamos a mirar qué tanto nos incentiva el gobierno entonces acá les tengo la tabla y han sido 25.000 dólares cada año y también lo que en este año que tenemos es que si a veces no alcanzamos a colocar los 25 ellos dicen listo por estos últimos tres años se los voy a acumular y digamos si no coloque 25 en el 2019 ellos dicen ok en el 2020 puede colocar 50 pero es solamente por estos tres años y hay hay otra opción de colocar dinero que es lo que llamamos dinero que ya haya pagado impuestos lo que les decía lo tengo en la cuenta de ahorros no sé qué hacer con él no sé invertir entonces se lo voy a colocar a mi super armación fan que hace un mejor trabajo y aquí están los caps podemos colocar hasta 300.000 dólares y de ese dinero y invertirlo de una mejor manera bueno entonces Eduardo espero que tú que eres residente esta información te sirva y te guía un poquito de cómo puedes mejorar esos ahorros para tu vejez ahora vamos a hablar de estas personas que no son residentes que tienen visa temporal que estamos los estudiantes la gente que tiene working holiday la gente que tiene working visa entonces el sistema funciona lo mismo el empleador le va a colocar el 9.5 al fondo de pensión la única diferencia acá es que cuando somos temporales y salimos de Australia podemos sacar el super anual y nos devuelven el 65% y cuando tenemos working holidays nos devuelven el 35% bueno espero que les sirva mucho esta información como siempre una disclaimer esto no es financial advice esto es solamente información general usted tiene que preguntarle a un financial advisor cuando quiera tomar las decisiones pero esta es una información general y también para responder la pregunta de qué fondo es mejor entonces de acuerdo a APRA con el último resumen que sacaron acá les volvemos a dejar los tres fondos que son los mejores y también escríban las preguntas que tengan cosas que necesiten saber para poder ayudarlos un poco mejor bueno chao lo 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 Gracias.